La Unión Europea no quiere ni oír hablar de gastar más dinero para reactivar la economía. Después de meses de negociaciones, los dirigentes de los 27 países europeos se conforman con invertir 5.000 millones de euros, esencialmente para financiar proyectos de inversiones comunes en el campo de la energía. 5.000 millones es bastante poco comparado con las centenas de miles de millones gastados para sostener a los bancos. Pero por otro lado, están dispuestos a socorrer a los países de Europa del Este en pleno marasmo económico. El importe total de los préstamos urgentes disponibles para estos países podría duplicarse. Pusimos nuestros actos en consonancia con nuestras palabras, con un mensaje de confianza y solidaridad. Ejemplo, el acuerdo que logramos hoy sobre la duplicación de las facilidades de crédito para los Estados miembros que lo necesiten pasarán de 25.000 millones de euros a 50.000 millones de euros. Varios países fueron difíciles de convencer, en particular Alemania, que tiene miedo de sembrar pánico en los mercados con medidas demasiado espectaculares. Otra gran decisión tomada en esta cumbre de Bruselas, el desbloqueo de 75.000 millones de euros para resguardar al FMI. El aumento de los recursos del FMI estará en el centro de la cumbre del G20 el próximo 2 de abril en Londres. Estados Unidos querría todavía más para el FMI, pero Europa dejó bien claro que no habrá más que estos 75.000 millones de euros.